Los sujetos lanzan artefactos explosivos en el portal de una vivienda ubicada en el centro de Guayaquil. La Policía Nacional se encuentra tras la pista de quienes fueron los responsables de lanzar ese artefacto explosivo. Veamos. Una posible bomba casera estalló en el portal de esta vivienda de dos plantas, ubicada entre las calles Alcedo y Tulcán, en el centro de Guayaquil. La onda expansiva que produjo el artefacto destruyó los ventanales del inmueble. Por los indicios encontrados, al parecer, ha existido una explosión de un artefacto explosivo improvisado, convencional. Su carga principal, aparentemente, pólvora confinada en un tubo niple. Se ha puesto una bomba por un problema que tienen ellos. No, no había nadie. Solamente la doña en la casa que estaba ahí. En torno a las investigaciones, agentes de criminalística levantaron los vestigios en el sitio. Asimismo, se receptó la versión de varios testigos, quienes aseguran haber observado a dos sujetos lanzar el explosivo. Se hizo no duro porque se escuchó hasta la siguiente cual allá, se escuchó, fueron como que dos detonaciones porque eran po, 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 entonces yo creí que era un choque, pero no. No ha sido una fuerte cantidad, pero igual si estuviera cerca de una persona le podía causar lesiones a sus extremidades, inclusive perder su audición. En carros, sí, en carros. ¿Cuántos sujetos? Dos, dos. Informó Jorge Salazar.